Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendo en Casa. Seguro que estás deseando conectar todo y ponerte a programar, pero antes de empezar a practicar vamos a conocer algunos conceptos básicos que nos ayudarán más adelante. Has elegido una optativa llamada robótica, ¿verdad? ¿Pero qué es la robótica? Es la ciencia que estudia el diseño y la implementación de robots, es decir, diseñar y poner en marcha los robots, conjugando con múltiples disciplinas como la mecánica, hay movimiento, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial y la ingeniería de control, entre otras. La palabra robot está a la orden del día y muchas veces al escucharla nos imaginamos una máquina con forma humana que camina, habla, gesticula, pero en realidad es algo más complicado de definir. La palabra robot proviene del checo robota, que significa trabajo duro o forzado. Se usó por primera vez durante la obra de teatro Rusum Universal Robots de Karen Capek y su uso se extendió gracias a las obras de ciencia ficción creadas por el escritor Isaac Asimov. No podemos definir su aspecto externo, su forma la define su utilidad. ¿Pero qué es un robot? Un robot es una máquina automática programable que es capaz de interpretar información del medio físico para modificar su conducta. Tiene la capacidad de interactuar con el entorno y en función de ello realizar unas funciones u otras. ¿Qué partes podemos identificar en los robots? Todo robot tiene tres tipos de componentes. Sistema de control. Es el cerebro. Puede ser un PC o una placa controladora como por ejemplo Arduino la que utilizaremos. Sensores. Toman información del exterior y se la mandan al cerebro que decidirá qué hacer. Por ejemplo un sensor de luz como una LDR o de temperatura. Los actuadores. Los actuadores producen un efecto sobre el mundo o sobre el propio robot. Reciben las órdenes del cerebro y ejecutan algo. Un movimiento, encender una luz. Si comparamos un robot con una persona los sensores serían sus sentidos. Estos transmiten información a su sistema de control o cerebro. Modificando su comportamiento e influyendo sobre el mundo mediante sus actuadores. Además de estos tres componentes un robot necesitará una fuente de energía para funcionar y una estructura física para sostener los elementos que lo componen. El cerebro o placa controladora es como un pequeño ordenador. Básicamente es un microcontrolador al que se le pueden conectar sensores y actuadores. El sensor no es más que un componente electrónico que transmite más o menos electricidad en función de un elemento físico como la luz, el sonido, la distancia, etcétera. Si queremos conectar un sensor a nuestra placa tendremos que primero averiguar si el sensor es digital o analógico. Por otro lado, el actuador es un componente electrónico capaz de realizar una acción sobre el entorno. Por ejemplo, un motor que mueve una rueda, un led que indica que un aparato está encendido, un altavoz que emite un sonido de alerta, etcétera. Ya conoces los elementos que tiene un robot, pero ¿cómo piensa? Para averiguarlo te animo a vernos en el próximo vídeo sobre cómo piensa un robot. Gracias por acompañarme y nos vemos en Aprendo en Casa.